Comandantes generales de la Marina de Guerra, de la Fuerza Aérea del Perú y General Director de la Policía Nacional del Perú. Señores desministros de guerra y excomandantes generales del Ejército. Señores generales de división, vicealmirantes, tenientes generales de las Fuerzas Armadas. Señores autoridades civiles y militares, damas y caballeros cadetes, distinguidos invitados, señoras y señores. ¡Batallón! ¡Escazo! El Ejército peruano y la Escuela Militar de Chorrillos, Francisco Boloñesi, hoy día se congratulan porque estamos viviendo un acontecimiento importante y ese acontecimiento es la incorporación de una nueva promoción de oficiales de nuestro Ejército peruano, promoción Mayor Alfredo Novoa Cava, héroe de la campaña del 41. Y que en este momento ustedes incorporarán a las diferentes unidades y reparticiones de nuestro Instituto Militar. Es importante también señalar que dentro de esta promoción tenemos dos nuevos oficiales de la hermana República de Bolivia. Y también señalar que dentro de los 262 nuevos oficiales hay un contingente importante de mujeres, una de las cuales ha obtenido la Espada de Honor. Por lo tanto, nos congratulamos aún más porque es la primera vez en la historia del Ejército que una cadete femenina alcanza tan alta distinción. Y esperemos que esto conlleve una gran responsabilidad en ella. El Ejército peruano está entrando en una etapa de modernización y eso es importante porque dentro de la política de defensa y de desarrollo nacional que lleva el sector defensa, el Ejército está invirtiendo en la capacitación de su personal, de su recurso humano, de su capital humano. Está invirtiendo en su equipamiento y en su infraestructura. Hoy día los oficiales que egresan de la escuela militar egresan con conocimientos sólidos, con maestrías en universidades de prestigio, con viajes de estudio al interior del país y al extranjero. Hoy día tenemos más de 15 cadetes estudiando su carrera en diferentes países del mundo, lo cual también nos ayuda a mejorar nuestra capacitación tomando conocimiento e información de lo que viene ocurriendo en el mundo. Asimismo, la modernización de nuestra Fuerza Armada involucra el proceso de transferencias tecnológicas y el proceso de coadyuvar a la política de industrialización del país. Es importante hoy día tomar en cuenta estos dos conceptos porque de esa manera nuestra Fuerza Armada se hará cada día más independiente, más sólida y con mayor garantía de cumplir sus deberes constitucionales. Hoy día también hay que agradecer a la familia de cada uno de estos nuevos oficiales que han acompañado en su vida de cadete durante los cinco años, ayudándolos a que vayan en mejores condiciones a continuar sus estudios en la escuela militar y que hoy día permiten tenerlos como flamantes nuevos oficiales de nuestro Ejército. Por eso queremos también saludar nosotros a los padres y madres de cada uno de estos nuevos oficiales por el trabajo desplegado y decirles que esto es el logro de ese esfuerzo, de esta voluntad y que estos chicos, estos nuevos muchachos que entran a las filas del Ejército lo engrandezcan con gloria, con honor. que sean disciplinados que sean disciplinados porque la disciplina es la columna vertebral de nuestro Ejército la disciplina es la fiel observancia a las órdenes superiores a los reglamentos y leyes de la República que conozcan el territorio nacional que aprovechen que la institución los enviará a diferentes reparticiones del territorio y que aprovechen en conocer y amar a su país porque solo se puede amar lo que se conoce y hoy día el Ejército del Perú les brinde esta oportunidad así mismo es importante también que se construya el liderazgo en cada uno de ustedes hoy día empiezan de cero nuevamente como oficiales termina la etapa de la escuela militar termina la etapa de cadetes y empiezan un nuevo camino como oficiales y cada uno va a ir labrando su destino y su camino cada uno va a ir avanzando y por esto quiero señalar de que esta es una carrera de largo aliento una carrera en la cual se les va a exigir su profesionalismo el liderazgo porque los líderes no nacen los líderes se hacen en el camino y eso es lo importante porque el Ejército les va a brindar las herramientas para que ustedes puedan construir ese liderazgo que cada uno tiene adentro y puedan convertirse en señores oficiales que puedan comandar tropas y que puedan cumplir con la misión del resguardo de nuestra soberanía nacional e independencia en todo el territorio de la República para mí como escadete de esta escuela me llena de emoción ver una nueva promoción que sale una nueva promoción de oficiales que va a permitir rejuvenecer a nuestro Ejército con esta nueva promoción con esta nueva generación de oficiales y quiero que esto valga la pena que el Ejército se sienta orgulloso de esta nueva promoción que con disciplina con lealtad y transparencia con honestidad con caballerosidad y con humanidad van a convertirse en los líderes que requiere el Ejército para que puedan ser comandados por eso felicito a todos ustedes y les auguro éxitos esta carrera es como he dicho de largo aliento no hay que desesperarse hay que más bien prepararse en cada aguardición que lleguen dedíquense también a estudiar dedíquense a revisar sus reglamentos dedíquense a conocer la geografía de su zona y conocer su gente sus soldados porque la razón del oficial es la tropa así que vamos a continuar apoyando en esto por eso desde aquí les digo que este gobierno es sensible y está muy atento a la política de defensa muy atento al sentir de nuestras tropas al sentir de nuestra oficialidad por eso vamos a continuar llevando una política de equipamiento una política de mejorar el bienestar para nuestro personal y una política de preparación y capacitación que es lo que hoy requieren nuestros soldados nuestros oficiales para terminar quiero señalar que hoy día tenemos una fuerza armada equipada capacitada moderna y eficiente y que hoy día ustedes van a ayudar a coadyuvar en esa modernización y en esa eficiencia que requiere nuestra fuerza armada y en este caso nuestro ejército peruano muchas gracias a todos ustedes en Perú es heredero de una milenaria y apasionada